¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos a Imperium 3 Un momentito por favor, que estaré con vosotros Un momentito que estoy haciendo una cosa Por lo que veo, lo único que funciona Lo único que me ha funcionado aquí ha sido los héroes, los lanceros, los nobles y los sacerdotes Lo único Y la habilidad de recaudar oro cuando luchas contra ellos y los derrotas Es lo que me ha ayudado Los elefantes, se los cargan en un momento Entonces Pues Una vez dicho esto Vamos a proseguir Ya estoy Por la gloria de cartán Ha Vale, tenemos alguno por aquí El marco este Vale, y aquí tenemos a esta gente de aquí Perfecto Seguí, dale, dale, darte Antes morir que retroceder 14, aquí tenemos a esta gente Y aquí tenemos a Valewai, perfecto Los hijos de Cartago nunca se rinden Para servirte Adelante, elefantes Antes morir que retroceder A mi la lección sagrada A mi la lección sagrada Los hijos de Cartago nunca se rinden Los hijos de Cartago nunca se rinden Nada detiene mis lanzas Sus escudos no les servirán de nada Antes morir que retroceder A mi la lección sagrada A mi la lección sagrada Somos el mundo encantado Adelante, espera, mira Minimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Directo al cuerpo! ¡Mis lantas están a tu servicio! ¡Nada detiene mis lantas! ¡Mis lantas están a tu servicio! ¡Aquí la legión sagrada! ¡Aquí la legión sagrada! ¡Aquí la legión sagrada! ¡Vamos! ¡Aquí la legión sagrada! ¡Aquí la legión sagrada! ¡Sus escudos no les servirán de nada! ¡Nada detiene mis lanzas! ¡Sí! 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 Los dioses nos guían. Todos muertos, tío. Los hijos de Cartago nunca se rinden. Los dioses nos guían. Los hijos de Cartago nunca se rinden. Mis lantas están a tu servicio. Los dioses nos guían. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mis lanzas están a tu servicio. Sus escudos no les servirán de nada. Dame un placo. Prefiero este. Sus escudos no les servirán de nada. Dame un placo. Así lo haré. Le traeré la pistola. ¡Más rápido! ¡La batalla es mi hogar! Con ordenes. ¡Más rápido! 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 ¡Nada me tiene mi planta! Los dioses están... ¡A mí la Legión Sagrada! ¡Es espada, señor! ¡En marcha! ¡Al galope! ¡Sin compasión! 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 A tu servir. Sus escudos no les servirán de nada. Sus escudos no les servirán de nada. Nada detiene mis lanzas. Sus escudos no les servirán de nada. Nada detiene mis lanzas. Directo al corte. ¡Por el dios! Dios es. ¡Dale el zon! ¡Seguid al estandarte! ¡Seguid al estandarte! ¡Seguid al estandarte! ¡Seguid al estandarte! Directo al corte. Sus escudos no les servirán de nada. ¡Gracias! ¡Seguid al estandarte! ¡Combatir! ¡Es mi ley! ¡Ahora vemos lo que hay aquí realmente! Los bolsos están conmigo. ¡Dame cierta si te han estado! La tierra tiembla a nuestro paso. Su resistencia será... Los dioses nos guían. ¡Seguid al estandarte! ¡Seguid al estandarte! ¡No se puede! ¿Ves? No podemos Y se han cargado a todos los elefantes A todos A todos los elefantes Vale, tenemos a estos Sus escudos Son exterminantes Seguida al estandarte Seguida al estandarte A la victoria Siempre Seguida al estandarte A la victoria A la victoria No se vio para nada Lo que yo me tenía No se vio para nada ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Buah, tío! ¡Uff! ¡Qué mal, tío! Mierda, ahora perdemos todo esto Los dioses nos guían ¡Seguida al estandarte! Los hijos de Carthago nunca se rieron Sus escudos no les servirán de nada ¡Mierda, tío! ¡Mierda, perdemos todo esto! ¡Qué chiste, tío! ¡Qué putada, tío! Antes morir que retroceder ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Que los elefantes realmente... No, no, no sé, no... No veo lo que... O sea, no... No hacen mucho los elefantes ¡Mierda, tío! 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 No es buena señal, ¿no? Bueno, pero tengo esto Que podía... ¡Con compasión! ¡Dadme el caballo más rápido! Hacen así. ¡Los aplastaremos como hormigas! ¡Directo al corazón! ¡Adelante, elefantes! ¡Mis lanzas están a tu servicio! Es que no quiero quitar a estos, porque ya sé lo que iba a pasar. O sea, ya me olía yo la tostada. ¡Los aplastaremos como hormigas! ¡Dame tierra, chico! ¡Dame tierra, chico! ¡Dame tierra, chico! ya le he dado pie a recuperarse la tierra tiembla a nuestro paso qué hora es no sé cuánto llevamos esto es caballaría podemos atacarles a estos se han cargado a los otros esto es lo que yo quería hacer vale vamos a por ellos nada detiene mis lanzas antes de eso no 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 se muere no se muere no se muere y aquí tenemos a estos de aquí que no los tenemos que cargar ahora antes morir que retroceder ¡Dame un flaco! ¡Adelante, elefantes! ¡Nos aplastaremos como hormigas! ¡La tierra tiembla nuestro paso! ¡Adelante, elefantes! ¡Dame un flaco! ¡Dame un flaco! ¡Que tiemblen nuestros enemigos! ¡Mis lanzas están a tu servicio! ¡Mis lanzas! ¡Dame un flaco! ¡Dame un flaco! para nada, lo que yo estoy haciendo, no sirve para nada, no los mantengo ni al punto, fíjate lo que te digo, no puedo contra ellos, son demasiado fuertes, no sé por qué, son muy fuertes, entonces yo lo que tengo que hacer es mantener pues eso, vale, ya le hemos dado un golpe fuerte, por cierto, ya le hemos dado un golpe fuerte que es lo que yo quería, yo ya intuía que no iba a poder, supongo que el juego lo que hace es cada vez que tú juegas más y más y más va cogiendo tu forma de jugar y entonces te lo pone cada vez más difícil, es lo bueno que tiene este juego y cada vez te lo pone más difícil y yo creo que lo que ocurre es eso, aunque yo haya puesto nivel medio, porque va a ir enviando tropas otra vez aquí para crear un ejército y entonces ya así, ahora sí darle la última estocada, vale, porque le hemos debilitado bastante, pensad que le hemos quitado los poblados, tiene este, pero le hemos quitado nosotros todos los poblados, entonces es para fortalecerse, representa entre comillas, que ahora está más débil, representa, pero ya habéis visto que solamente con 4, bueno, se nos joden a todo el ejército, vale, y nosotros tenemos el, ni tenemos nivel, nivel 103, nivel 103, me entendéis, o sea que se los tendría que follar, el Asdrubal se los tendría que follar a todos, pero vamos, a todos por ahí, vale, bueno, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, espero que lo hagáis pasado bien y nos vemos en el próximo episodio, aquí en Intendium 3, sobre todo, ser buenos, hasta pronto chicos, chao.